¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega del programa Llamamos a... Y hoy llamamos a un viejo amigo, un antiguo amigo de hace muchísimos años. Yo creo que con él, pues, los congresos, en los congresos de Ciencia y Espíritu, no sé si de los 17 que hicimos, vino a 15, ¿no? Y, bueno, pues una persona que tiene una trayectoria profesional y dentro del mundo del despertar de la conciencia muy importante, aunque él es músico. Estamos hablando de Guillermo Cacenave. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? ¿Estás en Francia? ¿Estás en España? Sí, sí, estoy en Francia y bajo mucho España. Estoy ahora sí yendo y viniendo. O sea, deduzco que en Francia, pero en el sur, ¿no? Que Francia es muy grande. En el sur. En el sur. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tienes, aquí, bueno, ya conoces la casa, ¿no? Conoces a mi amigo este de aquí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, en esta casa has estado muchas veces, te has quedado aquí por las noches y nos hemos reído mucho. Hacía un montón de tiempo que no sabía de ti. Recuerdo que la última vez que hablamos, Guillermo, lamentablemente fue por un tema que tuviste con tu ex. Creo que un tema de denuncias, podemos decir, falsas, etcétera. Me acuerdo que pagaste un duro precio, ¿no? Ayer Johnny Depp, otro músico como tú, le dieron la razón. Le dieron la razón, pero el daño ya se le habían hecho. Ya fuera Piratas del Caribe, fuera los grandes papeles que tenía, la Disney, por lo visto, también lo ha quitado de en medio. Y yo entiendo que tú ese precio lo pagaste muy caro también, ¿no? Creo recordar. Sí. A diferencia de Johnny, yo no quise hacer contradenuncias, más que nada por mis hijos. Para que el día de mañana ellos sepan que yo no quise enfrentarme. Si hubiese habido otra situación sin hijos, quizá lo hubiera hecho, pero no, no hice contradenuncias. Bueno, sí, tenía muchísimas pruebas, pero no lo hice. Preferí firmar la rendición y prefiero estar tranquilo así, no... Ya. Oye, ¿los niños están contigo? No, 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 no. Hace tiempo que no los veo, hace años que no los veo. Ah, pero estaban contigo en ese tiempo, ¿no? Estaban contigo. Estuve trabajando conmigo, sí, viajamos bastante. ¿Hace años que no los ves? Sí, muchos. Cuatro, cinco años. Ostras, qué duro, ¿no? Es duro, es muy duro. Y pienso que a veces la ley se expide de una manera contra un padre o contra una madre y no saben que ese mismo proceso de supuesto castigo al padre o la madre va en las dos direcciones. También va respecto a los hijos. Si castigas al padre o a la madre, castigas a los hijos. Y eso no lo ven porque, muchas veces, porque se centran solamente en los códigos civiles o penales y no hay tiempo. Vivimos en una sociedad donde no hay tiempo para analizar. Nos falta inteligencia emocional, realmente. A todos. Todo esto dicho desde la perspectiva de que tú eres hijo de un juez. Exactamente. Hijo de un juez que renunció a ser juez. Y renunció y dijo, el protocolo nos está devorando. Y yo no entendí nunca qué quiso decir con esa frase. Ahora, que tenía 14 años y la entendí hace muy poco. Entendí a mi padre hace nada, después de 40 años y ya no estando él en la tierra. Ahora, entendí muchas de las frases que él decía, como cuando él decía, hay cosas que uno no debe contárselas ni a uno mismo, decía. También decía, las multas de tráfico terminamos pagándolas todas. Y yo no entendía nada, yo no sabía de qué estaba hablando. Todo era metafórico. Y finalmente, finalmente entendí, lo entendí ahora de mayor y le envié mi amor desde aquí por haberme enseñado tantas cosas. Y era seguidor, era un juez, pero era seguidor de Yogananda. Cantaba mantras por la mañana, a escondidas, para que nadie lo supiera. Y vio a Krishnamurti en una charla, cuando era estudiante de Derecho, cuando estuvo en Buenos Aires. Era un juez, pero un juez muy especial. Un abogado muy especial, con un lado místico muy grande, muy grande. Incluso fue seguidor del Maharishi Mahesh Yogi, el famoso gurú de los vistas. O sea, era un personaje muy curioso, que tenía su faceta, la conocida, y por otro lado, la que solo conocíamos quienes estábamos cerca suyo. Pues la cosa no ha mejorado, ¿eh? No sé si estás al día un poco de España, que no solo ese ministerio nuevo que se ha montado, de Ministerio de Igualdad, ¿no? Que tiene, pues creo que son 500 millones de euros de presupuesto, más que otros. No tengo el dato concreto, pero creo que más que el de sanidad incluso. Y ahora le han soltado, pues nada menos que veintipico mil millones, veintiún mil millones. Bueno, para pintar los semaforitos con falda, para tal, para todo este tipo de cosas. Y bueno, bueno, bueno. Dios mío, la que está cayendo. Con la que está cayendo, justamente, que ese dinero se destina. Pues, hombre, ha habido críticas. Es normal, ¿no? O sea, no hay dinero para los camioneros, no hay dinero para tal, para tanta gente en crisis. Y por contra, pues para los chiringuitos de género, pues ni te cuento, ¿no? Pero bueno, esto ya está, ya somos unos machistas, por lo que hemos dicho, ¿eh? Tal cual, tal cual. De lo que has dicho, no se falta añadir nada. Ni falta añadir nada, ni sobra una coma. Somos machistas, machilulos, que esto es un patriarcado y que ya está. Y el bucle. Bueno, ahora quiero traer a Agustín Laje, no sé si lo conoces, de tu país. Sí, bueno, de nombre, de nombre. Qué crack el niño este. Le ponen cuatro de estas feministas de última hora, ¿eh? Que yo no digo nada de las feministas honestas, ¿no? Pero de estas feministas de última hora, ¿qué tal? Y me encanta el debate corto, como se me anía. Se lo acabo de decir, le he dejado un vídeo. Y bueno, vamos a ver si lo podemos traer a España. Bueno, pues Guillermo, no sé, somos viejos amigos, hemos dormido juntos, cada uno en una cama, hemos hecho grandes cosas, ¿no? Y hacía mucho tiempo que no sabía de ti. ¿Qué estás haciendo ahora? Menos amantes creo que hemos sido todos, ¿no? ¿Verdad? Sí, hasta socios incluso. Amigos, socios, colegas, de todo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Tuve que estabas con tu tema, los cátaros, las rutas de... Bueno, en fin, toda esta onda, ¿no? Yo tengo que decir que, bueno, que le habías puesto incluso música a lo que eran meditaciones de mi suegra, de Ana Ferrer, ¿no? Ana Ferrer. Una mística que esta señora que quiso grabar todas aquellas producciones y, bueno, un día contactamos y yo dije, bueno, yo hago la producción, que en aquel momento yo tenía treinta y pico de años, se grabó en mi estudio, yo hice la música, hice la producción y ella, el contenido, digamos, de los textos y todo. Hicimos tres o cuatro producciones, tres o cuatro grabaciones muy interesantes. Tenía tuyas, le ponías música a ti y le ponía música el Paracasía, el Abad de Montserrat, que era mi amigo. El Abad de Montserrat, es fantástico, ¿no? Yo ya, mi mujer ya lo sabe, digo, yo me enamoré de tu madre, ¿eh? O sea, la primera que me enamoré fue de tu madre y luego te conocí a ti, porque de verdad que era súper suegra. Sí, sí, la conocí en un congreso y digo, madre de Dios, esta señora, lo que está diciendo, ¿no? Autora de treinta libros y tal y, madre de Dios. Fantástico. Me acordé de aquello que dicen que de padres barriles, hijos botijos, ¿no? Digo, pues la hija tiene que ser más o menos de esta onda, ¿no? Así que ya la señora me venía a un mayor y con mis suegros no le hubiera hecho mucha gracia, entonces pues ya elegí a la hija, lo digo de broma. Bueno, recuerdo que había un título que se llamaba, a secas, Dios, y entonces, claro, la gente miraba y decía, y esto que era como una cosa así, ¿no? Que se quedaban todos así, ¿no? Los congresos, ¿qué es? ¿Es una oración? ¿Es la misa? ¿Qué es? Y yo le decía, es una producción de la señora Ana Ferrer, entonces, y Dios así, sí, se llama Dios, no sé, ella le ha puesto este título, entonces, eso recuerdo mucho, me recuerdo mucho, bueno, era bastante gracioso las reacciones de las personas, a veces, ¿no? Por una palabra que, bueno, que puede generar de todo, ¿no? Alegría o ponerse en contra, lo que fuera, ¿no? Antes de escucharlo, claro. Era curioso que, bueno, ahora estamos hablando de mi sogra, teníamos que hablar de ti, pero bueno, me acuerdo el detalle de que había gente que a lo mejor tenía que, sabía que la muerte estaba cercana y venían a verla a ella para que les diera la tranquilidad y para que les diera, yo me quedaba alucinado, digo, esta señora, pero madre mía, no podíamos hacer unos clones de esta señora, ¿no? Oye, una cosa, antes de nada, me acuerdo mucho que, bueno, que tú conoces a toda la gente de esta generación, digamos, en la que yo me incluyo, ¿no? Y, bueno, pues me acuerdo que decías que, bueno, que cuando ibas a Londres, pues dormías en la casa de Phil Collins, por ejemplo, y de todo este tipo de personas, y me acuerdo, para mí, Genesis siempre ha sido el grupo que más me ha gustado de siempre, esa canción mítica de Musical Box, y mira, cuando me enseñaste de dónde salió la, con la guitarra, el que la compuso, que fue... Anthony Phillips, mi amigo del guitarrista, fundador. Amigo tuyo, fundador de Genesis, ¿no? Bueno, tu música, ¿cómo está? ¿Cómo la encontramos? ¿Por dónde está? ¿Estás haciendo cosas, no? Tú siempre has tenido tu estudio, has sido, has tocado muchos instrumentos, creo recordar, ¿no? Que tocabas, bueno, teclados, cuerdas... Guitarra, batería, bajo, bueno, traté de aprender todo para poder yo producir, por supuesto que no como un virtuoso, porque tratar de tocar cada instrumento y de poder yo mismo salir airoso, ¿no? De todo esto, pues, entonces he hecho grabaciones, qué sé yo, de todo, he hecho esta música clásica, pop, y ahora estoy remasterizando todo y subiéndolo a mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Guillermo Casenave. Y una cosa, ¿no le pusiste también una banda sonora o algo, a ver, para un satélite que enviaron o no? Cuéntame eso, ¿cómo fue aquello? Eso fue para la NASA, porque yo estaba dando conferencias, estaba dando charlas para, primero para pilotos, en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, para gente de Iberia, eso fue en los ochentas, y luego, a partir de ahí, contacté con la NASA, con astronautas, y terminé dando dos conferencias, una en Houston y otra en Florida, ahí cerca de Cabo Cañaveral, para astronautas. Y entonces, al final, en el año 2011, esta es la reedición de mi libro La Noche del Guirar, con prólogo de Javier Sierra, que se reeditará este año. Bueno, y bueno, y aquella vez, bueno, ellos iban a sacar la última lanzadera, el shuttle, el último, en el 2011, y estuvieron eligiendo música de, bueno, de gente famosísima, ¿no? Louis Armstrong, John Lennon, Rolling Stones, Pink Floyd, lo que quieras, todo lo mejor, y pusieron mi pieza, Fly High, Vuela Alto, y para mí fue algo inesperado, estar en medio de todos los gigantes de la música, los más conocidos, Frank Sinatra, Imagine, estaba de John Lennon, todas piezas que ellos dijeran, si conectamos con los extraterrestres, que sepan que esto es una muestra de una expresión, llamémosle artística, o no sé, de qué manera se le podrá explicar a un ser de otro, pero esto es un poco, esto sale de aquí, del planeta Tierra, y me hizo muchísima ilusión, porque lo mío no era una canción, ni yo era famoso como toda esta gente, era instrumental, era una pieza instrumental, y ahí quedó, es como que me colé entre todos los grandes, y fue realmente para mí una ilusión muy grande, además, cuando la pasaron dos veces, con el shuttle, a las cinco y pico de la madrugada, hora europea, bueno, hora de aquí, del sur, de Mediterránea, y entonces, también me avisaron dos veces, ahora está sonando en estos momentos en el shuttle, ¿no? Y entonces yo veía la sombra ahí, y estaba como amaneciendo, entre España y Sur, y tengo una foto de aquello, tengo una foto en el momento en que sonó dos veces, y luego ponía Louis Armstrong, What a Wonderful World, mientras amanecía, ¿no? Entonces, yo digo, increíble, ¿no? Estoy al lado de Louis Armstrong, de todo esto, estaba emocionado, porque digo, bueno, no sé, qué sé yo, yo nunca, sí que he sido ambicioso, Sí que he querido yo llegar a un cierto punto y que mi música fuese conocida, pero tampoco, no sé, yo digo, no estar ahí, no sé, tan, 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 tan a lo grande, tampoco lo... No has vendido todo al mal diablo, como algunos parece que sí, ¿no? Cambiando de tema, ¿cómo, digamos, qué haces con tu música? ¿Cómo, tu música es tu modus vivendi? Mi música fue mi modus vivendi durante 20 años, yo gané dinero con la música, sobre todo 15 años, y mucho más de lo que yo hubiese esperado, es decir, yo no vendí millones como un músico famoso de rock, ni nada de eso, pero sumando todos mis títulos, casi, casi, casi me acerqué al millón de unidades. Entonces, eso para mí es muy importante, o sea, títulos que por ahí vendían 50.000, otros vendían 2.000, y algunos vendían 200 copias, pero sumando todo, como tenía como 100 títulos, entonces yo eso jamás, jamás me hubiese imaginado que yo iba a vender eso, pero ni una copia pensaba vender yo, nada, o sea, cuando yo empecé a hacer música, digo, ¿esto quién lo va a comprar? No lo va a querer nadie. Y entonces, o sea, para mí fue una sorpresa, entonces yo durante 20 años gané dinero con la música, luego cuando entró internet no me reciclé, me fui al sur de Francia, y me dediqué a cuidar a mis hijos, y fui padre por primera vez, entonces dejé todo aquello, y finalmente pues pude continuar con mis ahorros, o sea, con los ahorros de lo que había ganado, bueno, es una cosa que la música me ha permitido, yo también, yo trabajaba mucho, a las 8 de la mañana estaba en mi estudio, y eran las 10 de la noche, y yo seguía, hice mucha música, muchos títulos, y trabajé, y también escribí libros, o sea, que sigo, y sigo ahora remasterizando mi música. ¿Y algo te queda? ¿Derechos de autor de esto, o es algo que ya no...? Sí, hay derechos de autor, y sobre todo, bueno, yo tenía el canal de YouTube, pero me lo hackearon y me lo destruyeron, así que ahora... ¿Hackeo o censura? Bueno, hackeo, hackeo de la persona que estaba en mi vida, me lo hackeó y me lo destruyó. Ok. Y entonces, de una manera absurda, yo estaba en un nivel muy, muy alto, con muchísimos suscriptores, y estaba con la música para embarazadas, la música embriología, tenía títulos que estaban en los cuartos, quintos más escuchados del mundo, en aquel momento, en el año 2013, 2014, entonces Google me estaba retribuyendo muy, muy bien de todo, porque yo tenía muchas visitas, cada día, 15.000, 20.000 por vídeo, y entonces, y ahora me está costando bastante retomar todo eso, porque yo estaba muy bien posicionado, pero bueno, estoy subiendo todos mis discos, y poco a poco, bueno, voy luchando, como siempre. ¿Y canal de YouTube tienes alguno ahora, en estos momentos? En mi canal de YouTube tengo casi, tengo subidos como 90 de mis discos, 90 álbumes, el de Guillermo Cacenave, está, no sé si estará aquí, porque está en la web, pero puede que esté en, bueno, mismo YouTube, si una persona pica, o tú mismo ahora, si una persona pica en YouTube, mi nombre, le saldrá, le saldrá el canal, le saldrá el canal, y aquí está, aquí está mi canal, sí. Bueno, no sé qué tal se oirá por el Zoom la gente, pero bueno, Guillermo Cacenave oficial, y aquí lo tienen, sí, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, y bueno, ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? Ah, pues sí, yo quisiera estudiar, ah, por cierto, en varios vídeos sales tú, Miguel, porque estás ahí, claro, salimos, incluso, en un congreso tuyo, salimos, tú estás tocando un Santur, que estás un poco haciendo la base, y yo estoy con la guitarra, salimos los dos tocando, no recuerdo en qué momento, pero hay un vídeo... Pues va a ser la única grabación, mira que yo soy músico, ya lo sabes. Si eres músico y guitarrista de nivel, que no sé si mucha gente lo sabe, que tú... No, no, bueno, lo digo de broma, cuando a veces voy a algún sitio, me pongo a pelear con médicos, o con tal, y dicen, pero tú qué eres, digo, yo soy músico, y acabo antes. Mira, aquí estamos también, en el Nuevo Papa y las profecías, también estamos hablando los dos, pero, pero mira, aquí, el universo de la vida, aquí está, mira, nuestro amigo, aquí, creo que es aquí, en este congreso, que hicimos, así, una pincelada en vivo. Sí, creo que te entrevisté también, sí, lo que teníamos de nuestra televisión, Infomatrix, a ver... Sí... Madre mía, ha llovido, eh, ha llovido. Pero no, tú estás muy bien, Miguel, estás... Bueno, es que yo tomo adreno cromo de ese, por la pena. Tienes que pasarme algún, esto, para hacer un batido por las mañanas. Sí, sí, está rico. Bueno, bueno, y el agua de mar, ¿te acuerdas de nuestro amigo Ángel Gracia? El otro día hablé con él. Sí, sí. Nada, ahí está en Miami. Bueno, este, este sí, es nonagenario ya, eh. Sí, sí, el tío está, está bien, hombre, está, pues claro, es que es normal. Yo cuando tenía 20 años estaba mejor, está claro. Pero, pero no, no, el tipo está arrecho, como él dice, preparado para... Sí, sí, está guerrero, está guerrero. Que bueno, hicimos un montón de fotos juntos, sí, sí. Es un guerrero. Es un guerrero. Bueno, pues nada, era ponernos un poquito al día. Guillermo, vamos a... ¿Qué tienes previsto algo, al margen de la broma, de que qué vas a hacer cuando seas grande? El otro día Parceliza me contestó muy bien, dice, ¿una momia? Digo, qué bueno, qué buena idea. Aparte de momias, ¿tienes previsto algo, hacer alguna cosita? ¿Hacías rutas de los cátalos por Francia también? ¿Lo sigues haciendo? No, ahora no, ahora estoy remasterizando toda mi música, recuperando grabaciones antiguas, o sea, corrigiendo y ampliando dos libros, está llevando tiempo, y bueno, y tratando de estar más tiempo en España también. Y eso quiero también, y bueno, o sea, que esto me está ocupando mucho tiempo, lo de la remasterización y lo de los libros, entonces... ¿Pero tienes estudio propio? ¿Lo haces en tu estudio? Sí, 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 lo hago yo, también me ayudó un amigo en algunas cosas informáticas a las que yo no llegaba, pero ahora estoy siguiendo yo bastante solo, digamos, en un 70%, un 80%, y después intentando ya completar el canal de YouTube y todo esto, y bueno, tú lo sabes porque tú que haces tantas actividades y cosas, cómo se va el tiempo, ¿no? Es impresionante. Y dice que hasta Dios perdona, pero el tiempo no, sí, sí. Exacto, exacto. Oye, has dicho que estás solo, ¿estás solo o estás acompañado o cómo estás? Bueno, perdona que es una pregunta personal, pero bueno, amigo te la hago, ¿no? En mi situación, en mi situación sentimental, sí, no, en estos momentos estoy solo, estoy soltero, desde hace, por primera vez en mi vida, creo, desde los 22 años, nada, he tenido rachas, pequeñas rachas, pero... ¿Y cómo lo llevas? Muy bien, muy bien, muy bien, o sea, que es como una situación nueva, como una, no sé, como una forma de percibir y de relacionarse con las cosas de manera diferente. Los horarios, todo esto, pero bueno, de alguna manera estoy muy absorbido por lo de la música, y no sé, es muy, muy extraño, muy extraño... No te pega, no te pega, te veía, como siempre te he visto más o menos persona que más en pareja y tal, no sé, pero bueno, estás feliz, estás feliz y contento. Sí, 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 yo he tenido parejas, desparejas, de todo, he estado casado con una persona más mayor que yo, de mi edad, he estado con mujeres más jóvenes que yo, he tenido cuatro parejas de nombre Sara, cuatro además, a falta de una... Cuidado que tenga alguna Sara por aquí. Y bueno, y de hecho, y de hecho, no sé... Sí, 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 no, 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 me ha chocado, me ha chocado, te hacía, no sé, supongo haber rehecho tu vida emocionalmente y tal, ¿no? Pero te entiendo, ¿eh? Te entiendo. Yo sería incapaz, ¿eh? Yo solo me quedo como un pollico, me muero de frío, de hambre, de sed, de todo, ¿eh? O sea, que va, que va, tú eres fuerte. Otra cosa es que uno desee, qué bonito, además, tú con Nuria hacéis una pareja maravillosa y se nota, lo emitís, lo emitís hacia... Se nota, se nota, sí, por mucho que digas. Y no sé, eso es el destino, ¿no? Que a veces... Yo he estado toda mi vida, ya te digo, hace los 22 años, he estado siempre con... Bueno, salvo pequeños... Sí, 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 no, sí. Con una mujer al lado, ¿no? Y es muy bonito, es muy bello. Bueno, bueno, pues mira, por algo será y que lo disfrutes también, ¿no? Y bueno, tampoco estás cerrado, supongo, ¿no? A ver cuánto duro, a ver cuánto duro. Muy bien. Oye, pues ha sido de verdad un gustazo, Guillermo, retomar un poco en clave así un poco de humor y un poco de desenfado por, pues eso, ¿no? Esa amistad que en su día teníamos más... Claro, es que en los congresos venías mucho a Barcelona. Bueno, de esta forma, ya para la próxima vez que vengas, pues ya sabes, hazte un huequecito para mínimo café. Mínimo café. Oye, ojalá que nos podamos ver pronto, nos estamos viendo ahora. Y realmente yo siempre te agradeceré y siempre recuerdo que tú me sacaste del enclaustramiento en el que estaba yo en el sur de Francia. O sea, que seguía componiendo, haciendo música, pero bueno, en aquel momento tú me dijiste, vente a este congreso que hacemos aquí esto y lo otro para hablar de esto y lo otro. Y me motivaste mucho, me diste ese empuje. Y bueno, yo estaba dos horas de Barcelona, pero era como si hubiese estado, no sé, en otra galaxia. Y sin embargo, mentalmente estaba en otra galaxia. Y sin embargo, tú me ayudaste a salir, ¿no? Después de tantos años. Pues a ver si retomamos temas y vamos haciendo cosas, que yo creo que el legado que nos toca... Tú tienes dos hijos, yo mi legado va a ser cultural, no voy a dejar nada a nadie. Tres, tres hijos tengo, tres. Ah, y tres, tres, tres. Tienes razón, tienes razón. Y los corojo a los tres, disculpa. No pasa nada. Vale, bueno, pues Guillermo, hasta aquí. Muchísimas gracias por atenderme y por dedicarnos este ratito. Sabes que estoy muy censurado, pero bueno, algo queda ahí de redes, ¿no? Este vídeo, pues como todos los que hacemos, los ponemos copyleft directamente para que cualquier persona la ponga en su canal o ponga... Siempre lo hemos hecho, ¿eh? Por eso trascendimos tanto, creo, en los congresos, porque creo que esto es patrimonio de la humanidad y como de pobre, pobre del todo. Porque además YouTube, con tanta censura y tanta historia, no sé, al igual hay gente, sí hay gente que gana en YouTube, pero tienen que estar con un cuidado de no decir, vamos, es que como sueltes alguna palabra de las que menos mal que no hemos dicho, ¡pac! Automáticamente, ¿eh? O sea, sin miramientos, ¿eh? Te cortan y, hombre, toca las narices cuando te quitan un canal. Yo te pido, Miguel, desde aquí, como oyente, como telespectador, que no pares, por favor, que sigas, porque realmente hacen falta personas así en el mundo. Ahora es un momento crucial, como también lo otro que os escuché con David hace unos días también, que me encantó, tu entrevista y todo. Entonces yo, por favor, no paréis, seguir, porque es muy, muy, muy importante. Bueno, mi ensino aquí siempre ha sido el promover a otros, lo sabes, Guillermo, y me ha gustado y los que han trascendido, me gusta, ¿no? Ver, decir, ostras, fíjate aquel primer congreso, cuando estaba nervioso y que salió y tal, y míralo ahora, ¡guau! Eso me da, me da... O que Josep Pamias me diga el otro día que me presentó, ¿a qué te salgo culpable de que yo, no sé qué, no sé qué, encantado de la vida? Y, vamos, encantado todo el mundo, ¿no? Bueno, y es eso, ni más ni menos. No soy especialista ni quiero serlo, pero, bueno, hay una frase que me gusta mucho, que es un proverbio japonés, que dice que solo en medio de la actividad desearás vivir 100 años. Así que... A ver, ¿la podrías repetir? ¿La podrías repetir? Sí, solo en medio de la actividad desearás vivir 100 años. Y me encanta, y me encanta. Y es verdad, el vacío existencial de levantarte por la mañana y tener el estrés de si desayunas en la cama o desayunas en la mesa, o sea, vamos, eso me mataría, me mataría, ¿no? O sea que hay que seguir luchando, además hay mucho trabajo que hacer, pero ir delegando, digamos, a las nuevas generaciones que vienen con fuerza, vienen, ¡guau! Y cada talentoso por ahí, tremendo, que yo me lo paso bomba viendo sus vídeos, y ahora hay que meterle caña a estos para que suban. Bueno, lo dicho, Guillermo, un fuerte abrazo, de verdad, muchas gracias. Guillermo Cacenave, una persona que realmente has trascendido, has dejado tu huella, y lo que te queda, ¿no? Y lo que te salvaré moreno, que dicen, ¿no? Espero que sí, espero que sí, Miguel, te envío un abrazo muy fuerte, también extensivo a Nuria y a toda tu gente, y a todos los que estén siguiendo todo lo que haces, y bueno, y a tu disposición siempre. Muchas gracias, Guillermo, un fuerte abrazo, chao.